Yo veo a la gente, vi el corte Eh, Chosetua y elote, la spaz del elote está Swift, creo que está Koso El tema es que voy a 240, pero la tita a 400 Si, yo también Man, deja de grabar para tu video de... Jajajajaja Me pegan una chetal y no... No, 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 no... Here we are, going far To save all that we love If we give all we've got We will make it through Here we are, like a star Shining bright on your world today We may give or go away Come on you, come with We said it all Come on you, come beat Then when you come Come on you, hope we ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!